Hola, mi nombre es Marina y soy argentina, estamos Gabriel, Lara y Martín. Estamos muy contentos de haber venido acá, muy conformes. Con los servicios de la empresa y con el día de hoy que nos ha explicado... Demasiado bien. ...con este conocimiento y cariño nos ha acercado un poco a decir, yo me lo sin que es lo que veníamos a conocer. La verdad es que lo hemos pasado mal. ¿Ustedes digan algo? A ver... ¡Hola! Solamente hola. Gracias por ver. Gracias por ver.